Bienvenido a nuestro público, muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad online que tenemos el gusto de ofreceros en una charla, en un encuentro, un diálogo con Agustín Cerezales Laforet, que él mismo es escritor, articulista, incluso ha hecho algún guión también de cine y hoy viene a ofrecernos su visión y a establecer con nosotros un encuentro a partir de un documental que podremos ver también a continuación de la actividad, pero que se centra en la figura de Carmen Laforet, una figura literaria muy importante para el panorama de nuestra literatura, la literatura en español y que además se distingue por haber sido una figura femenina relevante en un momento donde primaba la figura masculina y donde ser mujer, escritora y madre de familia tenía que ser todo un desafío y que además trasladó a su obra pues una serie de vivencias y de descripciones, de sensaciones, no sé cómo explicarlo, pero se conseguía, consiguió Carmen trasladar en su obra, por supuesto en su principal obra por la que fue con 23 años ya internacionalmente reconocida nada, pues algo que ha conseguido llegar también a nuestra generación y a las generaciones posteriores igualmente. Entonces me gustaría que Agustín nos acercara a esa a esa figura de Carmen Laforet. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Ana y bueno, muchas gracias al Instituto Cervantes de la Polesco, por acojarme. Ya os lo he dicho antes que me encantaría estar ahí, pero bueno, me llega el aroma de la bahía. Sí, habíamos titulado esta charla La modernidad de Carmen Laforet. El término modernidad siempre es un término que habría que precisar un poco, porque viene de la antigua querella, los antiguos y los modernos. Yo entiendo la modernidad de Carmen Laforet y la modernidad de cualquier escritor, como casi su antónimo, que es moderno porque es clásico, nace clásico. Entonces yo creo que la obra de mi madre, que ya es un clásico, fue un clásico desde el primer momento. En el sentido de la palabra latina, clásico, creo que significaba el clarín de la mañana que te despierta, que te pone en el presente. Entonces la modernidad de Carmen Laforet entendida literariamente, luego podemos hablar también de su modernidad entendida desde el punto de vista de su personalidad, ¿no? Y de su temática, ¿no? Y de lo que sigue estando muy vigente precisamente porque es un clásico, ¿no? En hoy, ¿no? Fue una modernidad que en su momento sorprendió mucho, ¿no? La llamó la atención, ¿no? Y ahí están los testimonios de Azorín, de Juan Ramón, lectores posteriores como de Libes, o por leer un párrafo suyo, ¿no? Carlos Martín Gaite, por supuesto, ¿no? Destacan también su modernidad en cuanto a la tradición novelística, a cómo hace una novela, ¿no? No es que haya un salto, un corte total con la tradición, pero irrumpe con una forma de narrar nueva, ¿no? Y es curioso que ahora mismo, y con un lenguaje también muy fresco, ¿no? Un español que sí que podemos decir que es muy moderno, en el sentido en que ahora lo leemos, ¿no? Y no nos ofrece ninguna dificultad, no tiene ninguna ranciedumbre por ningún lado, ¿no? Es que eso es una cosa muy especial, ¿no? Es como si el tiempo estuviera recién escrito, ¿no? Cosa que no se puede decir de todos los clásicos, porque el tiempo va dándoles una pátina que nos aleja un poco el lenguaje, aunque sigan estando cerca por otros motivos, ¿no? Entonces, esa modernidad, su forma de escribir, a mí siempre me ha impresionado, ¿no? Y creo que es uno de los factores que hace que al lector de ahora le llegue también con tanta fuerza, ¿no? Y ahí ya podríamos pasar quizás más a qué es lo que nos cuenta, qué temas aborda y cómo siguen siendo actuales, ¿no? O sea, es un... Yo me he encontrado... Este año del centenario, pero siempre a lo largo del tiempo, ¿no? Pero este año del centenario con más profusión, ¿no? Me he encontrado con muchos lectores y lectoras. Digo lectores y lectoras porque, curiosamente, jóvenes, quería decir, muy jóvenes, adolescentes o jóvenes, que sienten una gran identificación, ¿no? Al leer nada, ¿no? Que les llega muy hondamente, ¿no? Me acuerdo una niña, pues eso, que no había leído nada, que con toda su madre se disfrazaba de Andrea por la casa con una mañetiza y se paseaba, ¿verdad? Y como unos carnavales, que aparecía la figura de Andrea junto a la del cirque campeador y otras cosas. O sea, esas... Pero también en... Claro, una mujer joven ahora, pues ahora y siempre, se identifica con Andrea, por supuesto, claramente. Pero también lectores varones, o sea, porque el... Lo que plantea nada, una de las cosas que plantea, claro, desde mi punto de vista, es la... La sed de libertad y de autenticidad, ¿no? Es la lucha del joven contra una sociedad y contra uno mismo, ¿no? Cuando ves que las cosas no son como podrían ser o como deberían ser, ¿no? Que eso produce una rebeldía, ¿no? Y esto es universal. Esto no es una cuestión de género ni siquiera de edad, ¿no? Yo creo que el lector de ahora, el lector adulto, rejuvenece al leer nada, ¿no? Vuelve a encontrarse también consigo mismo, ¿no? Porque la juventud no es algo que se pierda, es algo que está dentro para siempre, igual que la infancia, ¿no? Con una serie de exigencias a las que atendemos o no. Eso ya, según nuestras fuerzas y según nuestras circunstancias, ¿no? Bueno, hay una cosa que me ha llamado también la atención, ¿no? De el momento de, hablando de juventud, el momento de Carmen Laforet en Canarias, en esos paisajes. Y luego cómo ella también a lo largo de su vida se encuentra en la naturaleza para, busca de alguna forma ese modo en el que la naturaleza le puede, de alguna forma, en su escritura. Sí, la naturaleza está muy presente en toda su escritura, ¿no? A veces de una forma casi milagrosa, porque presientes, ves el paisaje, pero luego buscas la descripción y apenas hay descripción. Pero igual que a ella la experiencia sensorial de la naturaleza, ¿no? Le parecía fundamental, ¿no? Yo creo que sus personajes también están, tienen esa sensibilidad y se refleja en ellos la naturaleza, ¿no? La naturaleza para ella era maestra en muchos sentidos estético y también en el sentido de la libertad. Encontraba en la naturaleza la libertad, que es otro de los temas esenciales de toda su obra, ¿no? O sea, muy imbricado, ¿no? Y su infancia en Canarias, pues es, sigue estando presente su percepción de la naturaleza, ¿no? Que es su emoción ante la naturaleza que arranca desde la infancia, ¿no? La adolescencia, ¿no? La encontramos luego a lo largo de toda su obra, ¿no? No como referencia explícita a la infancia en Canarias, pero pues ves la insolación, por ejemplo, que es su última novela, ¿no? Donde nos encontramos también con personajes muy jóvenes, ¿no? Que son actrices de la adolescencia, ¿no? Ahí está, aunque está situado en un lugar imaginario, ¿no? De la Ixteca, de la costa mediterránea, en realidad está llena del sol, de la playa, de sensaciones y de emociones que se venían desde el principio de la infancia, ¿no? Sí, porque se entiende esa naturaleza por una parte como lugar de recogimiento donde Carmen Laforet encuentra su libertad creativa, pero también esa libertad que transmite en su obra y que también de alguna forma se mezcla en su andadura de viajera a lo largo de su vida y los distintos escenarios de los que Carmen también, Carmen Laforet se nutre como un modo de expresar su libertad también, ¿no? De expresar su libertad de elegir en qué momento y en qué lugar del mundo quiere estar, ya sea para escribir o para... Sí, la libertad era desde luego una de sus preocupaciones máximas, porque la libertad es problemática, ¿no? Y la naturaleza es una fuente originaria que te hace reencontrarte, te renueva el sentimiento de la libertad, ¿no? Pero si vemos el tema de la libertad a lo largo de toda su obra, vemos cómo lo va tratando en distintas dimensiones, ¿no? Aunque siempre está esa pulsión, ¿no? Hacia la libertad, muy relacionada así con la naturaleza y con el viaje, ¿no? Con el salir de un lugar, el llegar a otro, el descubrir. Y ya recuerdo que decía en un artículo o en una entrevista, ¿no? En dónde se sentía. Y decía yo, los montes y los ríos nunca son mis enemigos, ¿no? Me gusta atravesarlos, ¿no? Siempre era un poco ciudadana del mundo en ese sentido, ¿no? Y ahí quizás también hay una modernidad en ella, que había sociológica, por así decirlo, ¿no? Lo que Carmen Martínez señalaba, como las chicas raras, ¿no? Un término que apuñó y que ha tenido fortuna, con razón, porque realmente te hace ver esas mujeres de esa época, ¿no? Que como mi madre no se plegaban, ¿no? A las exigencias de la sociedad del momento, ¿no? Que querían ser ellas mismas y que querían ser ellas mismas, pues eran vistas como chicas raras. Y ahora las veríamos como chicas normales, ¿no? Porque afortunadamente, ¿no? Ha habido un proceso fantástico, ¿no? A mi madre le pasaba una cosa muy graciosa, que siempre creían que era extranjera, ¿no? Y ella no hacía nada por parecer extranjera, ¿no? Pero la confundían siempre con una extranjera, ¿no? Sí, bueno, en una de las partes del documental se refleja cómo esa sensación de sentirse y de verse como un extranjero Es algo que ella misma busca, ¿no? A lo largo de sus viajes y a lo largo de su vida Siempre volviendo a esa emoción de la fuga, del viaje Siempre de nuevo a la libertad En cuanto a los lugares de Carmen Laforet ¿Tú qué nos podrías decir en ese sentido? ¿Cuáles crees que han sido los lugares más importantes para Carmen Laforet? Que pueden verse reflejado en su obra, por supuesto, Estados Unidos, uno de ellos, ¿no? Sí, está bueno, está, desde luego, Las Palmas de Gran Canaria Porque es su infancia y su adolescencia Y, bueno, lo ves en La isla de los demonios Que es su segunda novela Que es una novela deliciosa, por cierto Que recomiendo vivamente Está Barcelona, naturalmente Donde nació, donde volvió A cumplir 18 años Justo a acabar la guerra civil Y ahí sufrió, digamos Ella había pasado una adolescencia Una guerra La guerra civil la pasó en Las Palmas Donde no había frente de batalla No quiere decir que no hubiera preocupación Y que no hubiera represiones Pero no, no, no Ella no lo vivió De una forma tan dramática Y al llegar a Barcelona Ese choque, ¿no? Con una ciudad Que ha pasado tres años de guerra Y ese choque fue muy Es el que vemos en nada Barcelona, ¿no? Barcelona, desde luego Es un lugar clave Madrid también es un lugar clave Porque toda su obra de los años 50 Está ambientada en Madrid Tiene las novelas cortas La mujer nueva en gran parte Los cuentos Todo el Madrid de los 50 Está muy reflejado Y vivió muchos años en Madrid Y luego ya como lugares La Sierra de Madrid también ha habido mucho Ávila, Castilla la Vieja Le gustaba mucho Y Roma, desde luego En Roma pasó varios años A Roma llegó por casualidad Porque y al llegar Había una tormenta enorme Y todo salió el sol Y le encantó Y se quedó varios años Llegó por casualidad Porque una amiga suya Habían quedado Venir juntas a París Y su amiga Que era Rehul Era Conchita Rehul Era jurista Y era una amiga De la época De juventud de Barcelona Esta era una chica Bueno El caso es que iban a ir a París Que es la ciudad Que a mi madre más le gustaba De algún mundo A París era su ideal Decía que tenía algo Que tenía algo En la atmósfera de París Estimulante Que le gustaba Por razones No muy fáciles de decir Pero que era su ilusión Era ir a París un tiempo Pero su amiga tenía un congreso en Roma Y la llevó a Roma Y ahí Y ahí Bueno pues Le encantó Italia Por supuesto Tenía Gran simpatía Por Por la Por Italia Por la Por la vida En la calle En Italia ¿No? Y Pasó unos años ahí Aunque no No ha dejado Ella Iba a escribir un libro Se llamaba Encuentros en el Trastevere ¿No? Que eran encuentros Algunos de ellos Con personajes conocidos Que encontró allí Que hizo amistad Pues como Jair Adverti Otros Intelectuales Exiliados Pero también con gente Que se había encontrado Una pena Que no 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 lo escribió Hay algunos retazos De ello O cosas Que Artículos Que sí Que están relacionados Con ello Pero no No lo escribió Y luego Estados Unidos Es para Estados Unidos Viajó En el año 65 Invitada por El Departamento De Estado Y ahí Fue un viaje Pues de dos meses Que ahí Sí salió un libro Una serie de reportajes Y luego volvería Más adelante A hacer Las conferencias En universidades Y tenía El libro Sobre Estados Unidos Que se titula Mi primer viaje A USA Aunque la primera edición Se llamaba Paralelo 35 Pero ese fue Un título Que impuso José Manuel Lara El editor Y luego ella lo quitó Porque no le gustaba Y cuando se reedita Años más tarde Lo llama Mi primer viaje A USA Que había hecho Dos viajes Y es un libro En el que Fiel a su estilo Y a su forma De proceder Ella no juzga Nunca nada Simplemente Va contando Lo que le va pasando Sus simpatías O sus usarse Se pueden traslucir Un poco Pero no No pone No Intenta No No orientar El discurso A ningún lado Y entonces aparece Hay mucha frescura En ese país Con sus grandezas Y sus miserias Como todos Y ella se sentía bien Allí Se sentía bien En Estados Unidos Se sentía bien En el extranjero En general Dángel Fue otra ciudad Mi padre Dirigía la España De Dángel Y allí Con grandes amistades Como Emilio San de Soto Y cuya Tiene un epistolario Muy interesante Que está preparando José Teruel El profesor Y poeta José Teruel Vamos a ver Si acaba De De prepararlo Sí Ella Quizás A veces decía Que tenía que haberse ido Fuera de España Mucho antes Pero bueno Tuvieron planes De irse A donde Pero también le gustaba Mucho España Era muy Galdosiana Le encantaba La historia extraña Le encantaban Los personajes La personalidad Aunque luego Chocara Con esa España Que no todos Pero que muchos Hemos vivido Y conocido Y que todavía Arrastramos En parte Que bueno Era una España Muy herida Desde Tiempo atrás Bueno Me ha llamado La atención Muchísimo Viendo el documental Que Carmela Fouret Era amiga También De Gerald Brennan Otro gran Sí Se conocieron Y Y Hay una correspondencia Entre ellos Yo las cartas De mi madre A Brennan No las conozco Pero deben de estar En el legado De Brennan Pero que nada Hay que rebuscar No sé cómo En qué estado Está esto Y las cartas De Brennan A mi madre Pues son muy Bonitas Él Tiene una gran Admiración La verdad Tiene Cuando lee La mujer nueva Escribió una carta Muy larga Dice que no ha podido dormir En varias noches De la emoción De leerlo Que luego Le hace una crítica Que yo creo que errónea Pero comprensible Porque al final Bueno Una crítica Le parece Un poco Velosímil Que vuelva Con su marido Que era La protagonista Es por toda La crisis Que no vamos A enumerar ahora Pero no porque Vuelva con su marido Sino porque No percibe Entre ellos Amor Una atracción Una atracción Que si hubiera Esa atracción Me parecería más normal Yo sin embargo Sí que la percibo Que hoy hay episodios Y sobre todo Los que ella recuerda Cómo conoció A este hombre Antes de la guerra Luego Todo lo que vivieron Durante la guerra En Barcelona Luego se va al exilio Estaban muy enamorados O sea Que tiene su sentido O sea Que yo Esa crítica de Brennan La entiendo Pero no la comparto Pero bueno Es 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 Era un Brennan Lo que teníamos En casa El laberinto español Que estaba publicado Por Ruedo Ibérico En París Era un libro Prohibido Entonces Era una pequeña Y es un libro Muy interesante Tiene una visión Como todas las visiones De España No todas Pero muchas visiones De España De los Ingleses Principalmente Son muy Agudas No sé por qué Los ingleses Saben Verlos Bastante bien Yo creo Aunque bueno Hispanistas Hay de muchas De muchas Ella tiene Uno de sus últimos Artículos Era sobre los Hispanistas Precisamente Lo que publicó En el país En el año 83 Lo titula Inestualismo Vocación apasionante Y Claro Tuvo bastante Conexión Con los Hispanistas Por No Normal Se acercaban a ellas Se interesaban Por 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 Pero Es una de las Curiosas Que tiene España Que tienen Hispanistas No podemos Decir lo mismo De otros países No podemos Decir lo mismo No hay Francesistas Ni Ni Alemanistas Ni Tal El país Raro Somos Nosotros No sé Por lo que sea Tiene Tiene Gracias Y Claro Ella era Una Una Sin darse cuenta Era Un Un Objeto Estudiar Dentro Del Hispanismo Y eso Bueno En cuanto a Su estilo Narrativo Da la sensación Viendo un poco La Perspectiva De su obra Que va siempre Carmel Laforet Va siempre Buscando La perfección Casi Diríamos Entre su primera novela Un éxito Tan Clamuroso Su segunda obra Pasan Ocho años Pero Conforme va avanzando El tiempo Siempre De alguna forma Se Percibe Que Siempre Busca Esa perfección Esa nueva Barrera Pasar Esa barrera Narrativa Que le permita Cada vez más Ser Más Expresar Mejor Ella era Muy Exigente Y cuando Escribía Una novela Se olvidaba De comer Realmente Tenía Un Y yo creo Que ella Buscaba La perfección Pero Más que Una perfección Estructural O Creo que Lo que Haya Le 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 Movía Era Llegar A la Lectura De la Propia Obra Y Darse Cuenta De que Eso Fluía Con Total Tersura Eso Eso Era Lo que Creo Yo Es Mi Interpretación Porque Ella No Hacía Muchas Cábalas Teóricas Sobre el arte La novela Algunas Pero Por ejemplo Consideraba Baroja Un Novelista Fundamental No solo Para la novela Española Sino Para La Internacional Porque Había ejercido Una influencia Muy importante A través De Dos Escritores Hemingway Y otros Y Dos Pasos Por lo No Sé Pero Si Tenía Esa Exigencia Y Yo No sé Porque En los Novelas Cortas Los Cuentos Los Artículos Que son Textos No escritos Bajo Esa Presión Que Ella Se Ponía A sí Misma Porque Ella Se Consideraba Ante Todo Novelista Era La Novela Lo que Le Y Sin Embargo Las Novelas Cortas Los Cuentos Son También De Una Gran Perfección O sea Que Le Salían Muy Bien Sin Sin Darle Más Vueltas O sea Que Rompió Mucho Mucho Rompía Y Rompía Y A lo No Pero Bueno Ese Esa Esa Su Forma Y Su Estima Escritora A Respecto De De La Die Diez Líneas De Delibes Cuando En el Año 68 Que Hace un Repaso De La Obra Principalmente De Nada Pero Llama La Atención Como Como Ve Delibes Ya En el Año 68 Hizo Una Serie De Varios Artículos El Segundo Se Titulaba Carmen La Foret Innovadora Entonces Leo Un Párrafo La Participación Del Lector En La Creación Inexcusable En Nada De Carmen La Foret Es El Primer Punto Donde Se Evidencia Un Anhelo De Renovación De Las Técnicas Narrativas Que Pocos Años Más Tarde Se Llevará Por Algunos Rob Gille Durás Mutor Y Todos Los Cultivadores Del Nouveau Rom A Extremos Cabalísticos Carmen La Foret Construye Una Novela Esencialmente Dinámica Donde Pese a Utilizarse El Recurso De Una Protagonista Narradora Se Produce El Eclipse Del Autor En El Sentido De Que Él Ella En Su Caso No Se Emiscuye En Las Incidencias Del Relato No Dirige No Controla Abiertamente Los Hechos No Vaticina El Porvenir De Sus Personajes Aunque Todavía Tibia Se Y Los Componentes La Promoción De Los Años 50 Harán Uno De Los Elementos Esenciales De La Renovación Narrativa Realmente Sin Proponérselo Porque Yo creo Que Ella No Se Proponía Hacer Una Revolución Narrativa Ni Aplicaba Ninguna Receta A Su Escritura Da Un Paso Delante En El Arte De La Novela Y Quizás Eso Se Deba A Algo Que Yo Señalaría También En Toda Su Obra Que Es Un Poco Vago Decirlo Así Pero No En Cuatro De Forma De Decirlo Que Es Tiene Una Gran Autenticidad Escribía Con Autenticidad Que Hace Que Atraviese Las No Plantearse Cuestiones Teóricas A la Hora De Escribir No Quiere Ignorada Para Que Fuera Un Genio Lego Como Dicían De Levantes Absolutamente Lo que El Ir Directamente A Lo Que Le Importa No Intentar Seducir Al Lector Ni 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 Con Con Ropajes Prestados Que Muchas veces Los Escritores Podemos Caer En Esa Tentación Ella Va Muy Directa Y Eso Hace Que A los 23 Años Se Encuentre Una Forma De Escribir Que Resultó Ser La Que Hacía Falta En En Ese Momento Precisamente Porque No Se Detuvo A Considerar Nada Fue Directamente A Contar Lo Que Quería Contar Entonces Habría Que Relacionar La Autenticidad Con Su Modernidad Con Lo Que Hemos Llamado Modernidad Y Luego Bueno Antes Has Hecho Alusión Bueno Hemos Hablado Un Poco De La Chica Rara De La Mujer La Situación De La Mujer En España En Esos Años Era Un Retroceso Evidentemente Antes En Los Años De La República Y Antes También Hubo Mujeres Digamos Emancipadas De La Tutela Valoril Clásica No Era Algo Muy Nuevo En El 45 Cuando Aparece Nada Aos Cuatro Años De Cinco Años De Cuatro Años Cinco Acabada La Guerra En Ese Momento Realmente Fue Un Bombazo Un Fenómeno Social Porque Toda Su Generación Al Ver Eso Se Puso En Marcha Una Nueva Esperanza Una Ilusión Pero Punto Histórico Es Un Poco Como Unas Brasas Que Vuelven A Ver Afortunadamente Tenemos Precedentes En Nuestra Literatura De Chicas Radas Anteriores Sí Es Además Una Figura Sorprendente Porque Carmen Laforet Ha sido Capaz De Desarrollar Una Carrera Brillante Pero También De Tener Una Faceta Familiar De Tener Una Es Como Una Figura Muy Poliédrica Y Muy Digamos Que Carmen Laforet En Nuestro Mundo De Hoy Donde Las Mujeres Realmente Tenemos Tantas Facetas Tantas Capacidades Y Realmente Hemos Conseguido Traspasar Muchas Fronteras Pues Quizás Estamos Ante Una Figura Que Ya Traspasó Muchas Fronteras Era Muy Difícil Desde El Punto De Vista De Cualquier Mujer Que Tuviera Inquietudes En El Ámbito Laboral En El Ámbito Profesional Por Supuesto En El Ámbito Incluso Familiar Pues Digamos Que Carmen Laforet Consiguió Tener Muchas Vidas Plenas Dentro De Su Faceta Mujer Madre Escritora Profesional O sea Ella Ella Decía Que Ella Por un lado Tiene un carácter Muy Indomable O sea Que No Era Alguien A quien Le Pudieras Ella Odiaba Obedecer Y Odeaba Mandar No Que No Quería Mandar Ni Obedecer Más De Una Vez Pero Aparte De su Carácter Muy Fuerte Muy Ella También Achacaba Esa Esa Libertad Que había Disfrutado Un poco A su Educación En su Casa Su Madre Y su Padre Porque Ella Decía Que Era La Mayor Luego Tenía Dos Hermanos Y Que Nunca Había Notado Ninguna Diferencia Del Trato Que Les Daban A Los Niños A Los Chicos Y A Ella Siempre Se había Sentido Igual También En la Sección Intelectual De Acceso A Los Libros Etc Entonces Luego Años Más Tarde Yo Nunca Nunca Sentí Que La Mujer Estuviera Oprimida Porque Yo Nunca Me Sentí Oprimida No He Visto Que Había Esa Opresión Que Está Ahí Pero Ella Había Crecido Sin Sentirse Oprimida Por Por Una Ser De circunstancias No Es Que No Creo Que El Abuelo Fuera Un Anarquista Liberal Total Pero Sí Que Las Subabuelas Tuvieron Mucha Influencia Mucha Personalidad Su Madre También Y No Y Luego Lo Que He Dicho Antes Que Tenía Un Carácter Muy Independiente Que No No Era Fácil No Era No Era Posible A Veces Con Razón O Sin Razón Pero Muy Terca No 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 Se Dejaba Llevar Para Un Para Pero Tampoco Le Le Parecía Normal Así Como La Recuerdo Sí Bueno Debió De pesarle Bastante A Carmela Fouret El Éxito De Esta Primera Novela Nada Pero También Le Llevó A Desafiarse A sí Misma Y Estar Siempre En Esa Tensión En Esa Lucha Con Su Propia Escritura Pero Sin embargo Consiguió Tener Una Trayectoria Y Una Producción De Una Calidad Altísima Tanto Es así Que Es una De Las Escritoras Que Más Estudian En Todas Las Universidades Del Mundo Y De Las Más Influyentes Para El Conocimiento De La Literatura Española Sí Yo creo Que ella No Perdió Nunca La Autenticidad Y La Escritura Para Ella También Tenía Momentos Muy Dramáticos Era una Lucha Ella lo cuenta En distintos Textos Y Momentos Y Que Un momento Me hubiera gustado No ser Escritora Pero No podía Dejar De Serlo O sea Que Había Una Especie De Destino Que No Podía Sustraerse Entonces Yo Vivía El Hecho De Escritura Como Algo Maravilloso Y Algo Terrible Esa Esa Dualidad Y Yo creo Que era Terrible Claro Pero Por Por Su Autoexigencia En ese Sentido Agustín ¿Qué autores Crees tú Que influyeron Principalmente En la obra De Carmen Laforet ¿Cuáles son Las influencias Que tú Podrías O Si Ella El término Influencia No sé Si sabría Aplicarlo Porque Realmente Ella no Sigue un Modelo No Dices Bueno Es que se Parece A O tiene Una Influencia De Lo que Sí que Era Una Gran Lectora Y Gran Admiradora De 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 Quizás Puestos A Buscar Una Influencia Yo Encontraría Una Influencia En Los Cuentos De Che Jove 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 Que Yo En Este Caso O sea Influencia Quizás Lo he Transmitido Mal Lo Entiendo Más Como Fuente De Alguna Forma De Admiración Que Desde el Principio Galdós Elena Fortun Salgari Las Madres Aventuras Encantaban Baroja Baroja Siempre Admiraba Muchísimo Baroja A Galdós Lo Amaba Baroja Admiraba Por supuesto Pero Y Luego Ella Siempre Contaba Que El Primer Escritor Que Leyó 15 16 Años Con Ya Con Un Interés Casi Profesional Por así Decirlo Intentando Desentrañar Su Escritura Fue Proust En La Traducción De Salinas Que Eran Los Dos O Los Tris Volúmenes Esa Lectura Para Ella Fue Ahí Es Donde Donde Vio La Literatura No Ya Como Lector Gozoso Como Escritor Aficionado Sino Como Gran Enigma Pero Claro En Su Obra Hay Mucho Juego Con El Tiempo Es Verdad Con El Tiempo Y Sobre Todo En La Obra Final En Tres Pasos Fuera Del Tiempo Una Trilogía Incompleta El Problema De La Memoria Del Tiempo Recuerdos Eso Lo Quiso Abordar Y Lo Abordó Pero Bueno No Es Una Influencia De Proust Lo Lo Pasa Que Proust Se Encontró Y Luego Los Rusos También Hubo Un momento En el Descubrimiento De la Literatura Rusa André Yev Tolstoy Dostoyeski Aunque Ella Era más Tostoyeskiana Que Tolstoyana Porque Decía Que Tenía Más Más Poesía Más Humor Hay que Buscarlo Pero No Tienen Estos son autores Y luego Los poetas Era Muy lectora De poesía Pero muy íntima En su lectura De poesía Casi No hablaba mucho De poesía Luego He ido viendo Bueno Los clásicos Por supuesto El romancero Lo conocía Muy bien Y le gustaba Evocable Repitarlo Romancero Que yo si fuera Ministro de Educación En una dictadura Feliz Lo pondría obligatoriamente A todos los niños Porque es Realmente Una fuente De conocimiento Del idioma De nuestro idioma De nuestros recursos Expresivos Increíble Pero bueno El romancero Bueno la poesía clásica Neruda Gran admiración Por Neruda Por Alberti También Estos eran Por Guillén También Pero a mí La referencia Neruda Neruda Fue un poeta Que le acompañó Mucho tiempo Pero que yo lo he descubierto Después A mí no he hablado De Neruda Pero viendo Referencias Pequeños detalles A lo largo De toda su Trayectoria Te encuentras a Neruda Lecturas de juventud Con los amigos No 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 Desde luego Es Un lujo Tener Compartir Contigo Este diálogo Y poder acercarnos A la figura De Carmen Laforet Porque realmente Es una de las Primeras figuras De nuestra Literatura Yo casi Que dejaría Ahora Un poco De tiempo Para que nuestro Público Pueda también Tener La La oportunidad De Contar Alguna Cuestión A Agustín Muy bien Muchas gracias Veamos Veamos Giovanna Si quieres Puedes Abrir al público Las preguntas Aunque yo creo Que todo el mundo Me Si 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 Giovanna Ya lo he Escrito Que pueden Preguntar En el chat Pero todavía No hay preguntas No se anima No se anima No se anima Nuestro público Ah Aquí hay un chat Ah sí Sí No lo puedo leer Yo Aún No tenemos Ninguna Ninguna Si se anima alguien Pues a lo mejor Si no Pues También Bueno Tendrán también Quizás Sería interesante Después de ver El documental Seguramente Surgen muchas Preguntas Y muchas cuestiones Con lo cual Obligatoriamente Agustín Tendremos que Traerse a Nápoles Tendré que Volver a Nápoles Porque Pero me parece Que si voy a Nápoles Lo mismo Me quedo en Nápoles Ya para siempre Bueno Nosotros Que podemos Invitar Pero ya A un vino Español No 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 La verdad Es que Nápoles Sí Eso A mí Ejerce Una Atracción Muy especial Es un lugar En Lo que hablábamos Antes De empezar Que Pienso En A ver Ha sonado Un Ha sonado algo Pero sabes Que Creo que Es que Como yo Tengo El sonido Es un Buenas Tardes Pues Nada Sí No sé Por qué Bueno A lo mejor Sí Pero siempre Me hizo gracia Cervantes Su amor A Nápoles Y es tan Tan claro ¿No? Tan tan Es un deseo Ya de viejo Que no lo consiguió ¿No? Volver allí ¿No? Bueno Y Continuo yo Un poco más Sí ¿Alguno de estos Documentos Textos Que Carmen Laforet Y tu madre Escribía Y que luego Muchos Destruía ¿No? O sea Sí Esta es Ese Ese juego De ella misma Con su desafío Con la escritura De escribir Y luego De no estar Totalmente Convencida De no gustarle Y Que desaparezca Esa producción Literaria Pero Algo De Inédito Que hayáis podido Recuperar Sí Algunas Cosas Bueno Se publicó Óscumamente Pero por muy poco Porque No hayamos pedido Autorización Al Volver la escena Que es la segunda parte De 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 y el viaje en barco hasta Nueva York, como ya el libro empieza prácticamente en Washington, en Nueva York. Es un inédito, aunque es una mezcla de diario íntimo y de probatura, de cómo vaya intentando situarse para esos reportajes que va a hacer. Y luego hay algunas cosas más sueltas, que habrá que ir viendo, fragmentos... A eso me refiero, a esos fragmentos que puedan... Sí, hay fragmentos que pueden iluminar algunos de sus proyectos, los que hizo referencia. Hay que verlos un poco y trabajarlos un poco. Podemos ver el propio diario del viaje a Estados Unidos, su diario del viaje a Polonia, que aunque hubo unos reportajes, el conjunto del diario no es exactamente igual. y luego hay muchas correspondencias. Exactamente. Ahora se publicará cuando Pepe Teruel acabe de estudiarla, ¿no? La correspondencia con Emilio San de Soto. Es un personaje muy especial, muy peculiar. Y luego hay otras, hay unas cuantas más que habrá que ir viendo, ¿no? que supongo que se irán publicando, ¿no? Exigen toda una labor de transición... Claro. Mira, tenemos, Agustín, dos preguntas. Giovanni Centro le dice, ¿cómo es ser el hijo de una escritora famosa? Yadarkuri, ¿qué le aconsejaría a la escritora a las jóvenes mujeres de hoy? A ver, ¿el ser hijo de una escritora famosa? Pues nada, no sé. Ser hijo de tu madre, que luego tu madre puede ser famosa o no famosa. Pero bueno, sí es verdad que a lo largo de la vida... Hombre, ser hijo de Carmen Aforet, porque puede haber otras escritoras famosas que produzcan otras situaciones. Ser hijo de Carmen Aforet para mí ha supuesto siempre encontrarme con... con gente muy afectuosa. Siempre ha despertado... Me he sentido muy... No orgulloso, porque eso no tengo por qué ser orgulloso, pero afortunado en el sentido de que realmente... Siempre he percibido mucha admiración y cariño hacia ella, ¿no? Y eso es muy agradable, la verdad. Luego también, bueno, hay que estar también a la altura, pero eso son otras cuestiones. Luego, ¿qué aconsejaría la escritora a las jóvenes mujeres de hoy? Yo creo que les aconsejaría que fueran ellas mismas, ¿no? Que defendieran su libertad y... Y que disfrutaran, que gozaran de la vida. Que disfrutaran de la vida. Era una gran... Era una enamorada de la vida, ¿no? Con sus dolores y sus frustraciones. La vida le parecía siempre maravillosa. Yo creo que les recomendaría eso. No sé, claro. Bueno, y tenemos otra pregunta. Yusepina Notaro nos dice... En la universidad muchas veces ponemos nada entre los textos de la Asignatura de Literatura Española. ¿Qué puede decir a los jóvenes y las jóvenes de hoy esta novela? O sea, ¿cuál es el mensaje de nada para los jóvenes? Sí. Pues yo creo que... Que les puedo decir... Yo creo que nada, lo que nos dice a los jóvenes... Volvemos a la conversación de antes, pero yo me siento joven cuando releo nada. Es que no nos dejemos vencer ni por el miedo, ni por los prejuicios, ni por las situaciones adversas. O sea, que realmente... Que gocemos de la vida, que la afrontemos con valor y con... Porque nada, yo creo que tiene un mensaje muy positivo. O sea, yo creo que deja un rastro de esperanza en una situación muy adversa, ¿no? Pero ves como una persona cercada por una serie de circunstancias no se deja de obregar. Y mantiene su entereza, ¿no? Y eso es lo que creo que los lectores perciben y agradecen, ¿no? O sea, que nos renueva la fe en la vida. Sí, sí. Estaba justo pensando eso, ¿no? Cómo las circunstancias pueden a veces, a partir de la tenacidad, de la integridad, doblegarse y... Sí, sí, claro. La vida es dura. O sea, sería absurdo ignorarlo, ¿no? Pero la libertad es bella. Además, en un contexto que tenemos también, o sea, nada refleja una situación social muy difícil, muy dura, de pobreza, de una circunstancia muy marcada por una contienda. Y estamos viviendo tiempos de contienda, ¿no? Con lo cual... Sí, sí. Por desgracia, es actual también en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que ha seguido siendo actual en tiempos en los que no hubiera contiendas. Porque, a veces, haylas siempre, ¿no? Pero, bueno, que están más lejos de nosotros, por lo menos. Para los europeos, después de las guerras mundiales, pues bueno, ha habido un periodo más alegre, ¿no? Pero sí, actualmente cobra vigencia, sí. Y ahora que se habla tanto de la salud mental, de la gente que sufre de esquiciamiento, ¿no? Pues ahí es una familia destrozada, ¿no? O sea, muy fragilizada, ¿no? Por el hambre y por la... Y por la... La necesidad. La ansiedad, ¿no? La ansiedad, ¿no? El sufrimiento. Entonces, frente a ello, pues Andrea, que acepta su virus. Andrea llega siendo una niña y sale siendo una mujer, en cierto modo. Me tenía un amigo el otro día, ¿no? Que me veía así, ¿no? Y sale siendo una mujer casi sin saberlo, ¿no? Pero realmente logra conciencia en muchas cosas, ¿no? Pero esa mujer que sale de esa experiencia, yo la veo como una mujer fuerte y capaz, no vencida, ¿no? O sea, puede estar decepcionada, por supuesto, en muchas cosas. Pero también hay... Eso es el... Yo lo veo así. Sí. A ver, hay otra pregunta, ¿no? A ver si... Dice... A ver si lo puedo abrir. Rosangela Disquia nos dice, Andrea, al llegar a Barcelona se da cuenta de que sus familiares han cambiado mucho. ¿Podemos decir que la modernidad de Carmen Laforet consiste también en describir a un personaje con personalidades disfuncionales? Ah, pues esta pregunta es una pregunta interesante. No, yo no había pensado en ello, la verdad, pero quizás tenga un... Claro, habría que pensar en antecedentes. O sea, no... No es algo exclusivo de nada. Los personajes con personalidades disfuncionales vienen de lejos, ¿no? O sea... Desde Don Quijote, que es de lo más disfuncional que hay, ¿no? Es un loco, ¿no? Hasta Raskalnikov, de Crimen y Castigo, muchos, ¿no? Pero quizás sea la forma de describir a esos personajes disfuncionales, ¿no? Como personalidades disfuncionales, lo que sea moderno, ¿no? Porque siguen sin juzgarlos. O sea, no se ríe de ellos, no los deja ser, ¿no? Y eso quizás sea... Yo creo que ahí hay más modernidad en la forma de describirlos que en el hecho de describir personalidades disfuncionales, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? Gracias. Bueno, y ahora... La última pregunta, creo, porque estamos ya casi... Novelas muy grandes y Carmen Laforet están en proceso de convertirse en series. Pienso que sea también importante para difundirlo. Sí, es posible. Es una de las cosas que pasan con las novelas. A veces para bien, haces para mal, sientes un riesgo. No para la novela, sino para el que se atreve a intentar traducirlo al lenguaje cinematográfico, ¿no? Yo creo que nada puede dar lugar a grandes... Pero que también es un reto muy... Sí. Porque hay mucha densidad, hay muchas cosas dentro que es difícil de... Pero bueno, un gran cineasta, una gran directora, puede hacer la suya, sí. Y sería estupendo. Muy bien, Agustín. Muy bien, Agustín. Pues yo creo que emplazamos a nuestro público para que puedan acceder al documental. Muy bien. Y pueden ver las chicas raras, que puedan ver realmente todo este recorrido que hemos realizado de manera en nuestro diálogo. Bueno, pues que puedan tener una información. Una visión más, sí. Y más información. Pues ha sido un placer, Ana, de verdad. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a nuestro público por estar con nosotros y de nuestras actividades. Tenemos muchísimas actividades. Tenemos un mes de octubre totalmente... Tenemos cabida para aperitivo español, para eventos traumáticos, la comunicación de la memoria del olvido en la edad moderna, muy interesante. Y bueno, presentaremos obras, continuaremos con todas nuestras actividades. Actuales, que estamos encantados de poder ofreceros y acercar el Instituto Cervantes a Nápoles y al sur de Italia. Pues genial. Un otoño muy bonito. Muchas gracias, Agustín. Esperamos tenerte pronto en Nápoles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.